Hermanos y hermanas seguidores de Audioteca Católica, bienvenidos a esta nueva enseñanza. Hoy estaremos hablando sobre el significado del vía luces. Antes de empezar quiero darte este mensaje. Todos los católicos estamos llamados a evangelizar. Por ello te propongo que lo hagas a través de esta herramienta que Dios ha puesto en tu camino, que es Audioteca Católica. Ayúdanos a dar a conocer su contenido. ¿Y cómo lo puedes hacer? Primero regalándonos un me gusta al video. Número 2. Compartiéndolo en tus redes sociales. Número 3. Suscribiéndote al canal y activando la campanilla de notificaciones. Todo esto hará que YouTube recomiende mucho más todo el contenido católico que publicamos. Haz de Audioteca Católica tu herramienta de evangelización. Hay una devoción popular, con tradición desde la Edad Media, que es el Via Crucis, es decir, el camino de la cruz. En él se recorren los momentos más sobresalientes de la pasión y muerte de Cristo, desde la oración en el huerto hasta la sepultura de su cuerpo. Pero esta es la primera parte de una historia que no acaba en un sepulcro, ni siquiera en la mañana de la resurrección, sino que se extiende hasta la efusión del Espíritu Santo y su actuación maravillosa. Desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés, hubo 50 días llenos de acontecimientos inolvidables y trascendentales, que los cercanos a Jesús vivieron intensamente con una gratitud y un gozo inimaginables. De igual forma que las etapas de Jesús camino del Calvario se han convertido en oración, queremos seguir también a Jesús en su camino de gloria. Este es el sentido último de esta propuesta, una invitación a meditar la etapa final del paso de Jesús por la tierra. El Vía Lucis, o Camino de la Luz, es una devoción reciente, que puede complementar la del Vía Crucis. En ella se recorren 14 estaciones con Cristo triunfante desde la Resurrección a Pentecostés, siguiendo los relatos evangélicos. Incluimos también la venida del Espíritu Santo, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 731, el día de Pentecostés, al término de las siete semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. La devoción del Vía Lucis se recomienda en el tiempo pascual, y todos los domingos del año, que están muy estrechamente vinculados a Cristo resucitado. Los acontecimientos del Vía Crucis concluyen en un sepulcro, y dejan quizás en nuestro interior una imagen de fracaso. Pero este no es el final. Jesús, con su resurrección, triunfa sobre el pecado y sobre la muerte. Y resucitado, dedicará nada menos que 40 días en devolver la fe y la esperanza a los suyos, después los dejará diez días en reflexión, a modo de jornadas de retiro y oración, en torno a María, para que reciban la fuerza del Espíritu Santo, que les capacite para cumplir la misión que Él les ha confiado. En los encuentros de Jesús con los suyos, llenos de intimidad y de esperanza, el Señor parece jugar con ellos, aparece de improviso, donde y como menos se esperan, les llena de alegría y fe, y desaparece, dejándoles de nuevo esperando. Pero después de su presencia, viene la confianza firme, la paz que ya nadie podrá arrebatarles. Todo se ilumina de una luz nueva. El vialusis, entonces, es el camino de la luz, del gozo y la alegría vividos con Cristo y gracias a Cristo resucitado. Vamos a vivir con los discípulos su alegría desbordante, que sabe contagiar a todos. Vamos a dejarnos iluminar con la presencia y acción de Cristo resucitado, que vive ya para siempre entre nosotros. Vamos a dejarnos llenar por el Espíritu Santo, que vivifica el alma. Hermano y hermana, te invito a que en el próximo video, reces con nosotros el vialusis, en señal de preparación de estos 50 días a esa venida maravillosa, esplendorosa y triunfante del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Bendiciones. 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 Bendiciones.